Oh, última gask. Caen en polancos, producílas. Es Colombia, Ella es Colombia. Pero ese no puede ser. Es Colombia, pero ese no puede ser. Es Colón, 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 Colón. Stay with us. Lay together. Y con Colón, Colón y con Colombia. Y con Colón y con Colombia. Y con Colón, Colón, Colón y con Colombia. Y con Colón, Colón. Y con Columbia. Y con Colón y con Colombia. Y con Colón, Colón y con Colombia. How, Cheeco Koppi . Hayke, Colón-que, ese ande un go yo, ese culón da grima. Un AX alto en Lima, ella me mira y mueve el culo Arrebatado los ojos rojos, parle peñón en un vaso Los metales con peinones largos, no te busques un cazo Y voy pa' lo yo con Colombia, quiero más de una sucita Doble por el 9-2, clandestino con la truza Y yo le doy para en toda la esquina, desgranando la bocina Traco, muerta, delincuencia, tabajo, papicón Y ese es Colombia, por el bebetón, quitando un cero Traco, muerta, delincuencia, ese no puede ser él Colombia Y con Colón, Colón Y con Colombia, y con Colón, Colón Y con Colombia, y con Colón, Colón Y con Colombia Ese es 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 Colombia Por ese no puede ser él, anda con una 380 Que se la quito a Miguel Tiene pila de pedientes por robar con la mujer Y fuma hielo en pipa, tú sabes que no usa ni papel Coronel, el capitano y raso la corren con él Y tienen que hacerle salud en su blog que la pare él En herrera y en domina, todo el mundo está claro de él Y cuando baja pa' la 40s, todos los cueros ya son de él Y una noche con Colombia, que yo iba a poner buchú Veo un tipo medio tonto, en un baja medio camú Me le acerco a una goma y el tipo me hace capú Me la pone en el cocote Colombia Le saca un fuete y le dice crudamente Con tumba de delincuente, Team Familia 92 Calle, droga, amor y muerte Y con Colombia Contriba de delincuente, Team packup Y con Colombia Y con Colombia Algo con papal ojo Digri, 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 digri Algo con papal ojo Algo con papal ojo Pero ese no puede ser él Digri, digri, digri Algo con papal ojo Salgo Papalo al Corea Gracias.